Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo Sol de amor, desde el norte, trae tus ojos Sol de amor, avívanos, sopla hoy, desde el norte, trae aliento y vivifícanos Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo Y vivifícanos, sopla hoy, desde el norte, trae tus ojos Y vivifícanos, sopla hoy, desde el norte, trae aliento y vivifícanos Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo Y mi fe nunca se agote, tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo, me rejuveneceré, diré Y que mi fe nunca se agote, tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote, tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote, tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote, tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote, tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Sopla hoy, sopla y desde el norte Trae tus ojos, avivándonos Sopla hoy, sopla y desde el norte Trae tus ojos, avivándonos Sopla hoy, sopla y desde el norte Trae el aliento Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Que mi fe nunca se agote, tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Otra vez más fuerte Que mi fe nunca se agote, tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote, tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré No entiendo cómo siento pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre, cántale Diste tu sangre por mí Diste tu sangre por mí Diste tu sangre por mí Mi Jesús Precioso Jesús No entiendo cómo siento pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Dice tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Diste tu vida Diste tu vida por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Tu amor es santo Es profundo Y es santo Sobrenatural Tu amor es santo Es profundo Es profundo Y es santo Y es santo Sobrenatural 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 No lo puedo entender Es sobrenatural Es sobrenatural Yo lo retimo por mí Es sobrenatural Es sobrenatural Es sobrenatural En cada gran abrazo En cada gran abrazo que te dieron Pensabas en mí Lo hacías por mí Lo hacías por mí En cada claro que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí Y lo hacías por mí Y lo hacías por mí Lo hacías por mí En cada gran abrazo que me dieron Pensabas en mí Lo hacías por mí Porque tu amor es santo Tu amor es santo Su amor está en este lugar Sobrenatural Tu amor es santo Es profundo Y es santo Sobrenatural Tu amor es santo Es profundo Y es santo Sobrenatural Tu amor es santo Es profundo Y es santo Sobrenatural 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 No lo puedo superar Sobrenatural 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 Ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que suben, ángeles que bajan Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Decláralo, decláralo que hay ángeles Ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que suben, ángeles que suben Ángeles que bajan, ángeles que suben Ángeles que bajan, ángeles que suben Ángeles que bajan Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Y si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Encláralo con tu boca Oh Señor, dile Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Mientras los cielos se abren Te adoro Y yo respondo al ver tu gloria Que hoy tu gloria Que hoy tu gloria Descienda en nosotros Haz que tu amor invada Todo mi ser Santo Espíritu de Dios Sopla en mi Dile Santo Espíritu de Dios Sopla 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 Santo Espíritu de Dios Sopla 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Sopla 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 en mí, sopla en mí Santo Espíritu de Dios, sopla en mí Cántale Santo Espíritu de Dios, sopla en mí Santo Espíritu de Dios, sopla en mí Sopla en mí Oh, sopla en mí Sopla en mí Oh, sopla en mí Cántalo Sopla en mí Oh, sopla en mí Y que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu, ven Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy En este lugar Que los cielos se abran hoy Espíritu, ven Espíritu, ven Ven, 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 padecer un honor Esperamos por ti, Rey Levanta su voz, pueblo de Dios Levanta sus manos, su presencia está en este lugar Es fuera de control, indescribible, espontáneo, explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control, indescribible, espontáneo, explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control, indescribible, espontáneo, explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control, indescribible, espontáneo, explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control, indescribible, espontáneo, explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control, indescribible, espontáneo, explosivo en derramar de su espíritu No queremos más, más de tu espíritu a nosotros y abrenos Dios Que de los cielos se abren hoy, 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 que de los Que los cielos llaman hoy Espíritu ver Que los cielos llaman hoy Espíritu ver Sogla mi Sogla mi Sogla mi Sogla Sogla mi Espíritu Sogla mi 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 De la grande cantidad Y de hasta los cielos tu fidelidad Y de su fidelidad Y grande es tu amor Desparcierte Y de hasta los cielos tu fidelidad 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 Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo Cantamos Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo Levanta tus manos Vamos, llena esta atmósfera de tu voz El sonido El sonido Que solo tú le das Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo Con todo tu corazón Dile yo quiero Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo En el lugar santísimo Y compartir en comunión En el lugar santísimo Y compartir en comunión En el lugar santísimo En el lugar santísimo Y compartir en comunión Y compartir en comunión Y compartir en comunión Y compartir en comunión Necesito un encuentro con el Dios vivo Estaré en Tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y desabierta Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios 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 En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Nada Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Necesito un encuentro con el Dios Con el gran Dios Necesito un encuentro con el gran Dios Con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Necesito un gran Dios Necesito un encuentro con el gran Dios Necesito un encuentro con el Dios vivo Necesito un encuentro con el gran Dios Con el brazo sol Con el brazo sol Con el brazo sol Con el brazo sol Y oh 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 Con el brazo Oh 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 Let your soul cry out Oh 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 Levanta tus manos Oh 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 Cantamos a tu majestad Oh 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 Cantamos a tu majestad Otra vez otra vez Oh 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 Oh, 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 oh En mi corazón hay un clamor Deseo insaciable Me rindo a ti, mi Dios Entregado iré en pos de ti Benditos los sedientos Pues su sed saciarás Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús En mi corazón hay un clamor Deseo insaciable Me rindo a ti, mi Dios Entregado iré en pos de ti Benditos los sedientos Pues su sed Pues su sed Sanciará Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor Quiero hacer tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu poder Te lo caré, aleluyo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder Te lo caré, aleluyo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder Te lo caré, aleluyo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder Te lo caré, aleluyo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Llena hoy mi ángel, Señor, con aceite de tu Espíritu Aceite fresco, para poder proclamarte, mi testigo seré Jesús, llena hoy mi ángel, Señor, con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte, mi testigo seré Jesús, llena hoy mi ángel, Señor, con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte, mi testigo seré Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder Te lo caré, aleluyo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder Te lo caré, aleluyo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder Te lo caré, aleluyo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Llena hoy mi ángel, Señor, con aceite de tu Espíritu Yo iré, yo iré a proclamarte, tu testigo yo soy de Jesús Llena hoy mi ángel, Señor, con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte, un testigo yo soy de Jesús Levanta tus manos y clama por el aceite fresco Clama por el aceite fresco, levanta tus manos Otra vez dile Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte, un testigo yo soy de Jesús Llena hoy mi ángel, Señor, con aceite fresco Yo iré a proclamarte, un testigo yo soy de Jesús Yo iré a proclamarte, un testigo yo soy de Jesús Él está aquí Tu amor es como un fuego que arde dentro de mí Tu gracia es el poder que me llevante tus pies Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús Tu ego, santo, manténme ardiendo Con pasión y temor de Dios Yo iré a proclamarte, un testigo yo soy de Jesús Entonces, yo iré a proclamarte, un testigo yo soy de Jesús Más te revelas de su luz Cantamos con todo el corazón y pasión en este lugar Tu amor Tu amor es como un fuego que abre dentro de mi Tu gracias el poder que levanta tus pies Y mientras más te busco Más te revelas de su luz Tu amor ¡Luego Santo mantenha ardiendo Con pasión intento de Dios! ¡Luego Santo mantenha ardiendo Por pasión y temor de Dios Que su temor santo venga a su vida en este lugar Vamos todo el mundo con sus manos arriba Santo, digno, justo, Dios es amor Canta, canta, dile santo Santo, digno, justo, Dios es amor The only one was holy Mi santo, digno, justo, Dios es amor Santo, santo, santo Santo, digno, justo, Dios es amor Vengo, santo, ante el camino Vengo, con pasión y temor de Dios Vengo, santo, ante el camino Vengo, con pasión y temor de Dios Vengo, santo, ante el camino Vengo, santo, ante el camino Vengo, con pasión y temor de Dios Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Son de amor Desde el norte Trae tu soplos Avívanos Sopla hoy Desde el norte Trae aliento Y vivificanos Los vientos de gloria Los vientos de gloria Ya los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los vientos Ya los puedo sentir Los vientos Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Sopla hoy Sopla hoy Desde el norte Trae tu soplos Avívanos Sopla hoy Desde el norte Trae tu soplos Avívanos Sopla hoy Desde el norte Trae tu soplos Avívanos Sopla hoy Desde el norte Trae tu soplos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Otra vez más fuerte! ¡Gracias por ver el video! 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 Tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuvenes, dile Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuvenes, dile Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuvenes, sopla hoy Sopla y desde el norte Trae tu soplor A mi valor Sopla hoy Desde el norte Trae la piel Y que mi fe nunca se agote Sopla, sopla Sopla hoy Desde el norte Trae tu soplor Sopla y tu amor Sopla hoy Desde el norte Trae aliento Y tu amor Tú me ensanchas con poder Y con vientos Me rejuvenes, me rejuvenes Y que mi fe Y tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuvenes, me rejuvenes Dilo alto, dilo, declaralo Que mi fe Y tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo Y con vientos desde el cielo Que mi fe nunca se agote 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 Y con vientos desde el cielo Que mi fe Y que mi fe Que mi fe Número Si con vientos desde el cielo Me rejuvenes, me rejuvenes Y con vientos desde el cielo Y con vientos desde el cielo Gracias por ver el video.